Ah mira la que vimos ahorita Ay mijo ¿A dónde se metió la paloma? Aguanta, te voy a ir Venía a larga distancia Paloma, 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 paloma Estamos hablando de cuántos juegos tenemos aquí Bueno, tienen los números, ustedes están organizados 21 cajones No necesariamente todo está lleno Simple y llanamente uno tiene huevos Para cuando vayas a empezar a separar los pichones Sabemos que no hay tiempo para llevar Nosotros sabemos que no hay tiempo Para llegar a poner palomos en todos los cajones Porque no tiene suficiente tiempo para eso Aparte que tenemos al papá de él Que nos ayuda aquí Nos puede soltar los palomos cuando uno no está Uno no tiene que palomear directamente estando nosotros aquí Los palomos nosotros debe de haber siempre algo suelto Pero es más para cuando tú vamos al pan de pichones Están abriendo, están fajando Tener huecos donde ponerlo Para que se vayan ¿Por qué lo pusiste de frente para acá? Porque vimos una mejor posición así, ¿ves? Para el techo también Para cuidar el techo, de arriba la terraza también Sí Para cuidar el techo también y todas esas cosas Si no se pudieron poner diferentes Pero aquí tienes que trabajar con todo No es una placa de cualquier cubo Me dijiste que viste el gavilán por aquí Estaba allá, pero cogiste un poco para allá Está muy lejos Sí Este también es un gaviláncito, no están todavía El gavilán en julio Este cual es? Este es disparado Este lo estamos compitiendo en la sociedad de la CPA Ya recogiste el otro, ¿no? Sí, ya Es video, reproductor, los ojitos y... Y siempre hay que tenerla con el aire Y nada, da una vuelta para arriba el techo En ese ya tiene marcado una casa allá para hacerle daño Ya tiene una casa directa allá que quiere hacerle daño Ya la conoce Bueno Pasó lo que tenía que pasar Se metió otra vez mata Por ahí para arriba Está abriéndose con algo por allá A ver si hay algo muy bien se lo probó Esa es una cosa que aquí es muy diferente Esa es una cosa que aquí es muy diferente Esa es una cosa que aquí es muy diferente Esa es una torre No, no te digo Encima del foco es una cosa que aquí es una casa Esa es una casa ahí Esa es una casa ahí Ahora vamos a hacer parte de haberlo enganchado Que venga para que a la casa ahí Si el palomo no hace eso Si el palomo no hace esto No lo está haciendo bien Mira el aire El palomo ahí No hay palomo El palomo tiene que ser capaz De poder avanzar Y buscar donde hay una palomo A la presa Acuérralo aquí Aquí arriba Y el tronzón aquí El tronzón aquí Ya que a la altura que lleva Encerrado Porque vaya juntando Por otro lado Con los puntos cardinales Y con el lápiz que se pasó Y con el lápiz que se pasó Ya que si lo tengo ahí Déjame decirte Yo no lo veo Pero no sé que está en el cuadro Porque no Es que mira Yo me voy guiando por las malas Si él está por encima Tiene que estar ahí Aunque no lo vea Ya en la máquina Lo voy a ver mejor Ahí está Ahí está Mira Y veamos Vamos a acercar un poco más Vamos a ver si la Si lo la hay que atraer La para acá No sé si me quiera La misma forma No sé si me quiera 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 él está viendo lo que nos vemos nosotros detrás de la mata es algo da porque mira la uva y mira cómo va ahí está él había visto por proximidad yo sé que él está aquí yo miro la ubicación y yo lo voy siguiendo ahí está te lo puedo asegurar no lo veo pero está ahí a mí oye pero es que esa pinta eso pasó por aquí hace rato pero está conectado con aquella pero cuánto lleve en el aire ya también estábamos luchado para buscarla pero a su paso Sí, es por algo. ¿Por qué no ves ahí en la lejanía? ¿Se ha mirado aquí? ¿Este es él? No sé qué cosa es, pero él le hizo ahí. Y él paga la cosa, fíjate lo que tú dices, él conoce que haga dónde estaba. ¿Qué te digo? Huele tan alto que él sabe. ¿Qué te digo? Este es un pichón también joven, es más o menos nueve meses. ¿Es joven? Le queda mucho por aprender todavía. Digamos, Marlon, Marlon, ¿qué tú piensas? ¿A qué se le puede llamar un palomar estable? Por ejemplo, ¿cuándo podemos llegar a la conclusión de que un palomar es establemente bueno? La opinión mía es que se tiene que ver estabilidad, una base en el palomar. Tú sabes, se tiene que tener reproductora para tú sacarlo tú en tu casa. Tú mismo eres proveedor de tus palomas, ¿me entiendes? El proveedor de tus soldados. Tienes que ser proveedor. Entonces, aparte de eso, tiene que haber una estabilidad en ese palomo de que te dure varias temporadas. Otra cosa que miro, que aparte de esa estabilidad, de ese palomar de palomo que dura varias temporadas, tiene que también cada cinco o seis meses en temporada tener otro pichón despuntando bien, ¿me entiendes? Porque esa es la constancia de que tu palomar da fruto, ¿me entiendes? ¿Tú crees que un solo logro en una competencia no define? Correcto, un solo logro. Tú puedes tener un logro en una competencia y a lo mejor el otro año tienes que ir con el mismo logro ese de ese palomo. Tienes que ir con el otro año con el mismo logro de ese palomo. Cada vez que llevas uno tuyo o lo que sea, no llegas a culminar. Entonces, el que te sigue dando ese logro es un solo palomo. Un solo palomo que a lo mejor tú no sacaste, que no estás sacando más ninguno. Entonces, tú no te puedes comparar contra un palomar que él mismo se abastece y que está teniendo resultados. Aunque tú no termines del 1, 2 y 3, tú estás enseñando año tras año una consecutividad en palomos nuevos, en palomos viejos estables y estás enseñando que tú mismo te abastecen y sacas soldados en tu casa. ¿Qué mejor que eso? Y enseñando captura. Por eso, enseñando captura en el barrio y demostrando en competencia que tu palomo cumple con planillas. Yo veo que más que eso, tú sabes, hay que otras casas por ahí logren tener también los resultados que tú tienes en la tuya. Para taparles ya la tapa al palomo. Eso es la combinación perfecta que andamos buscando. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.